Este es uno de los temas al que le hemos dado seguimiento durante toda la jornada y por eso también es necesario darle el recorrido a usted para que de esta forma pueda conocer cómo se desarrolla esta caravana de migrantes. Vamos a trasladarnos en este momento con Juan Pablo Garrido, nuestro periodista, quien se encuentra precisamente en el ingreso a la ciudad de Guatemala, dándole seguimiento al recorrido de los migrantes hondureños. Juan Pablo, buenas noches. ¿Qué nos puede relatar en cuanto a cómo marcha también este trayecto? Adelante con tu reporte. Gracias, Andy. Buenas noches, televidentes. Es un gusto actualizar la información en esta jornada de jueves. Como tú mencionabas, han transcurrido ya más de 12 horas desde que los primeros migrantes ingresaran a territorio. A través del departamento de Izabal. Nosotros en estos momentos nos encontramos en la casa del migrante, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, donde ya los primeros hermanos hondureños se han hecho presentes acá solicitando ayuda. A continuación escucharemos un testimonio de uno de los primeros migrantes que ya se encuentran en la ciudad de Guatemala luego de recorrer aproximadamente 300 kilómetros. Caballero, buenas noches. ¿Se encuentra allá en Guatemala después de este recorrido? Sí, aquí los encontramos en la casa del migrante. Así que estamos pidiendo apoyo, que los den chat, que habrá de pasar para el otro lado, que los ayuden. Caballero, ustedes se han topado aquí con una noticia. No van a tener albergue por la crisis sanitaria que ha generado el coronavirus. Sí, no vamos a tener albergue. Vamos a caer en la calle. Podría comentar, usted se hace acompañar de su familia. Incluso hay niños y niñas. Sí, hay niños, un niño de dos años. Y una de ocho y una de diez. Caballero, ¿nos podría comentar por qué aventurarse a buscar el sueño americano? No, porque está jodido el país de nosotros y vamos a aventurar porque ya tenemos tres meses de no trabajar en Honduras. Caballero, usted nos comentaba que viene acompañado... Caballero, ¿ustedes qué piensan hacer al día de mañana viernes, continuar rumbo hacia México? Continuar a la frontera de Tecúzme. Usted nos mencionaba que van a esperar a los... A la caravana. Vamos a terminar, vamos a esperar la caravana para poder pasar. Muchas gracias, caballero, por su testimonio y suerte. Sandy, este es el panorama que se vive aquí en la Casa del Migrante, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Como ustedes pueden observar, ya esta familia se ha hecho presente. Sin embargo, se han topado con la noticia de que no podrán recibir albergue en el interior de la Casa del Migrante debido a las condiciones sanitarias que están vigentes y que tienen como finalidad prevenir casos de coronavirus. Con imágenes de Diego Ulingo, regreso a Estudios Centrales. Sandy, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Pablo. Muchísimas gracias por darnos a conocer entonces esta actualización en cuanto al recorrido de la caravana de migrantes hondureños. Un tema que sin duda nos dará para seguirle informando, porque ahora la pregunta es, ¿qué pasará? ¿Continuarán el recorrido? ¿Les ayudarán? Bueno, les seguiremos informando.